¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Utilizando un aparato desconocido para balancearse entre edificios Claro Nueva York Siempre he sentido que, aunque trate de salvar al mundo Aunque trate de salvar a todos aquellos que pueda Mi historia siempre me regresará a este lugar La policía no hace nada Simplemente son tontos Que tratan de seguir con su vida Esto no es un trabajo para ellos Esto solamente es Una opción para vivir Para mí mejor Que me dejen hacer mi trabajo ¿Sabes? Puedo aguantar muchas cosas Lo de llegar en silencio El rollo emocional Gótico militar chic Hasta puedo atragármelo de nadie entiende mi dolor Pero utilizaste uno de mis lanzarredes para saltar a ese edificio Utilizaste algo que yo creé para matar Y deja que te diga Frank Amigo Querido amigo Eso de verdad me molesta bastante Ahora Personalmente creo que eres un lunático que tendría que estar encerrado Hasta que tal vez pudieras convertirte en algo más responsable Como un molusco No sé si mataste a esa gente o no La verdad No lo sé Nunca has matado a un policía Pero Dado que Estás Bastante chiflado Puede que hayas cambiado de idea Rayos Inclusive puede que uno de ellos te mirara de la forma equivocada Y Y decidiste jalar el gatillo Como sea Tu carrera de asesino ya terminó muchachote Se acabó Frank Estás acabado ¿Entiendes? Estaré acabado Cuando esté muerto chico ¿Ves? ¿Ves? Por eso exactamente es que no me caes bien Eres un mal perdedor No eres la única persona que ha perdido a seres queridos ¿sabes? Solo eres el tipo que lo convirtió en una excusa para cometer asesinatos a diestra y siniestra Eso tiene que parar ya Ya llevas demasiado tiempo amigo No quiero hacerte daño araña Ja ¿De verdad? Ese es un lindo detalle Frankie Pero hará falta algo más que Lo que tú tienes ¿entiendes? Soy más rápido Que tú Soy más fuerte Que tú Y al contrario de ti Yo no estoy chiflado Esto es lo que vamos a hacer La policía te va a encerrar en Rikers o donde sea Será como mandarte de vacaciones Así que en lugar de eso te propongo Wow, espera ¿Qué estás? Ay, no Eres un tramposo, ¿lo sabes? No quiero hacerte daño araña Pero No me dejas elección Ay, mi cabeza Muy bien Párate, solamente tienes que alcanzarlos Son unas manzanas y En verdad Detesto Detesto al tipo Tal vez en el pasado No me importaba mucho lo que hacía Punisher Bueno, a quién engaño En verdad me importaba Pero Siempre castigaba a los malos Pero ahora hay hechos Asesinó a dos policías O al menos eso es lo que piensa la gente No conozco a Frank Pero jamás se había comportado así Siempre tratábamos de hablar Y aunque no coincidiéramos en los puntos En los que Se dibujaba la línea entre El bien y el mal Siempre Era alguien civilizado Ahora parece que no escuchas razones Esto lo tengo que llevar con los grandes jefes ¿Entienden? Hay una cosa de la que les quiero hablar Bueno, mejor dicho Alguien de quien quiero hablar Punisher Es hora de que lo detengamos, ¿saben? Si nos damos prisa Tal vez podemos Oigan ¡Ey! El que hace bromas aquí soy yo Y esto no es ninguna broma Esto ya duró demasiado, amigos Ese tipo es un asesino Lo repito Asesino múltiple La policía no puede pararlo Y aunque lo detengan No lo detienen Sencillamente lo encerrarán En alguna parte Donde pueda seguir haciendo Lo que hace siempre Si no nos encargamos nosotros Nadie lo hará Ya sé, ya sé Tal vez algunas personas De las que haya matado Son malos Pero ¿Dónde queda la justicia? ¿Dónde quedamos nosotros? Es decir ¿Es mejor si solo mata a los malos? ¿Por qué no tienes tu lanzatelarañas, chico? Ahm Lo olvidé en casa Por favor No pueden dejar esto pasar Que no protegemos a todas las personas Por eso somos los vengadores Gracias a Dios Que el capitán estaba en la habitación Y él entendía que El dejar libre a Punisher Solamente hacía que condonáramos sus acciones Decimos que solo defendemos las vidas de los justos Pero al hacerlo Nos colocamos por encima de la ley Peor aún Hacemos nuestra propia ley El capitán siempre sabe qué decir Y al menos Me siento feliz que tenga su apoyo en esto Creo que si no fuera por él Los vengadores estarían Bastante, bastante peor En cuanto a la toma de sus acciones, claro Porque monetariamente Tengo que admitir que Tony es un buen trabajo Logan Estás muy callado ¿Tienes algo que decir? Quizá esa sea la diferencia entre tú y yo Entre él y nosotros Tú crees en lo mejor, capitán Tú crees que las personas siempre pueden ser buenas O pueden tener algo de bondad arraigada Yo creo que algunas personas Al igual que él lo cree Merecen morir Frank Solamente prométeme que no me vas a disparar, chico Eres tú Cuidado con el cable Es fósforo Te he matado los restos, ¿no? Mataste a esos policías No Eso creí Has dado demasiado de qué hablar, Frank Los vengadores van a venir por ti Y déjame adivinar ¿Te enviaron a Tim? No Ellos no saben que estoy aquí Solamente te estoy avisando Te van a encerrar En algún lugar aislado No saben que otra cosa podrían hacer contigo Y sé que eso Te matará Tú y yo sabemos lo que es estar en una guerra No solamente en guerra con países Estás bien Conoces la salida Pero van a saber que has venido Quema el lugar Frank Cuídate La sargento Cole Ailes Estuvo relacionada en un incidente no hace mucho tiempo De hecho, solamente hace algunas semanas En cierto modo Su historia me recuerda a la mía Pero ella no se vio envuelta en algún Tipo de enfrentamiento de mafias No Ella se encontró en el fuego cruzado De una milicia De una milicia corrupta Claro que yo estaba al tanto de todo Claro que eran mi objetivo principal Pero debido a ello Me encontré con ella Y con su vendetta personal Los militares sabían que ella no entraría al juego Y entonces Mataron a parte de su familia No importa si eres militar o no No importa si eres alguna especie de político No importa si la sociedad te puso en un peldaño Si mereces morir Porque has hecho daño a alguien Eso significa Que yo Voy a estar por encima de todo Aquel título Que te hayan dado Si Disparé contra oficiales armados Disparé contra quienes La gente confía Y ella lo sabe Sin embargo Esa la única que capturaron Sabemos como funcionan las cosas entre soldados Sabemos Que si uno de nosotros cae No arrastrará a sus compañeros con él Ella no dirá nada Solamente dirá que no sabe dónde estoy Que no sabe quién soy Que ella fue quien disparó contra esos hombres Y eso No puedo dejarlo pasar Hablaste con la mujer, Widow, eh ¿Cuál fue tu conclusión? Escucha No importa que estés sin silencio Tú y yo sabemos lo que hice ayer Eres lo suficientemente lista como para darte cuenta Eres la que tiene el suficiente entrenamiento como para poder saberlo Pero también sabemos Que aunque se lo dijeras a Steve O a Stark No te van a creer Eres buena Y por eso te respeto Sabes como guardar silencio, Natasha No porque te lo pida Sino porque El que hables es innecesario Bueno ¿Ahora qué vas a hacer? ¿En serio vas a tratar de buscar a Punisher? El mundo es grande, niña Buena suerte Aunque Sé que tú no dependes de eso para actuar Natasha siempre fue una gran estratega Eso se lo admito Pudo saber que le dije a Punisher que se alejara Ella no lo hace sola, claro Sus contactos Le proporcionan un Mejor manejo del espacio En cuanto a qué lugares debe visitar Para encontrar a Punisher Sin embargo Cada vez que va indagando más en la vida de Kazoo Se da cuenta Que desde el momento en que su familia murió Nunca se ha detenido Al igual que yo lo sé Intercepta camiones desde Moldavia Mata al conductor y al guardia Devuelve a niñas secuestradas Que estaban dispuestas a ser prostituidas A sus familias 12 años tenía la más joven Una semana después aparece en Amsterdam Cidiendo la cadena de mando Se trata de la rama de distribución Un club propiedad de un tal Brutus Coleman Un hombre que había sido detenido Por la policía holandesa cuatro veces Y las cuatro veces lo habían liberado Él llegó Y machacó a todos Y cada uno de esos mafiosos Dejó a los holandeses con un tiro en la cabeza certero Y sin dudarlo Para los ojos de cualquiera Punisher es un asesino en masa Pero para aquellos que vemos más allá De solamente la fachada ética Y la falsa moral de un ser humano Punisher es lo que nosotros no somos Aquel que toma las acciones en sus propias manos Porque puede hacerlo Porque para él Tiene que hacerlo Nápoles, Italia Marcela, Francia Orán, Argelia Sur del Sahara, Nigeria Widow siempre está Al menos un paso detrás de él O eso es lo que ella cree Porque Si conozco a Frank Ha estado teniendo un ojo en Natasha Desde el principio No me sorprende que llegara hasta aquí El Congo es un paraíso Para los que tratan de hacer algo ilegal Poca comida Poca agua, sí Pero un gran espacio en donde pueden operar Oh Bobby Tenías que ser tan predecible En una selva con peligros por todas partes Con el ejército de la resistencia del señor M23 Animales, enfermedades y desesperación Nunca te diste cuenta de lo más peligroso aquí Soy yo Widow es buena Su combate mano a mano No es algo que se ve todos los días Y puede encargarse de situaciones muy bien Pero eso no quiere decir que voy a dejarla ir Estás aquí Estás aquí Estás mirando Capitán Castle Me llamo Natasha Romanova He venido para detenerte Si me conoces Sabes que no acepto un no por respuesta Tu amiga La sargento Cole Alves Va a morir por ti Capitán Será declarada culpable a ojos de la ley Y la ejecutarán Yo no tengo amigos Y la única ley aquí Soy yo Tú eres más fuerte Y yo soy más rápido De verdad tenemos que hacer esto Acabas de decir que no aceptas un no por respuesta Sí que lo he dicho Entonces Escoge tus batallas Widow No puedes huir capitán Me he pasado un mes persiguiendo Te seguiré Te encontraré Y si no soy yo Serán otros Si no te rindes Esto solo puede acabar con la muerte La mía o la tuya Pero una de las dos Castle No dejaré de perseguirte Nunca me detendré Intentaron hablar con la ONU Y también Organizaciones mundiales A las cuales puedan acudir Han puesto las armas a buen recaudo Pero muchos de esos niños estaban enfermos Yo sé que ella no se sentirá cómoda Abandonándolos No hasta que alguien vaya a cuidarlos Y saca cargo de toda la situación Sí, dejé que Widow me siguiera Pero solamente porque yo solo no podía darle la atención médica Y los recursos necesarios a esa población Que estaba sumisa En cuanto al narcotráfico de esa zona Widow va a estar ahí un buen rato Al menos lo suficiente como para que pueda escapar Claro Suponiendo que No vayan a cambiar de táctica Pero conozco bien a Rogers Es un soldado como yo Y cuando la primer táctica no funciona Entonces Siempre tienes que tener un plan B De respaldo Si el video te gustó Te pido que le des like Lo compartas con todos tus amigos Y si eres nuevo al canal Te pido que te suscribas Para que no te pierdas el video De la siguiente semana